Y hoy es jueves, jueves de la librería El Sótano, la mejor librería de Querétaro que hoy trae un regalazo para usted, no se despegue, comenzamos. Librerías El Sótano, ahora más cerca de ti. Tenemos gran variedad de títulos, literatura infantil y juvenil, libros de texto, material didáctico, lectores electrónicos, videos y música. Visítanos en el Sótano Querétaro, Avenida Prolongación Corregidora Norte, número 350, Álamos Tercera Sección. Y en el Sótano Juriquilla, en la Plaza Urban Center, Boulevard Jurica La Campana, número 899, local 28A, Planta. Y bueno, pues ya lo sabe, con sus dos direcciones, la librería El Sótano lo espera a usted. Y en este jueves me da mucho gusto dar la bienvenida, se encuentra con nosotros Hane García. Hane, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Un libro extraordinario, ¿no? Un relato increíble sobre la búsqueda de sueños. Un libro que nos vienes a comentar el día de hoy y que va a ser el obsequio para nuestros televidentes. Hane, por favor. Gracias. Bueno, el autor es Sagar Prakash. Al parecer, bueno, está incursionando en el ámbito de la escritura. Es una novela que tuvo éxito en las redes sociales y pues bueno, aquí la tenemos ya físicamente. Yo creo que quien tenga ganas de comenzar a leer un libro que le cambie la vida, que lo haga comenzar a cuestionarse realmente si está en el lugar en el que debe de estar, si ha llevado a cabo sus metas y logrado sus objetivos en la vida, puede comenzar con este libro. Bueno, consta de seis capítulos. En el primero, el autor nos deja a nosotros mismos cuestionarnos precisamente si la vida que estamos llevando es la que nos satisface. Si realmente lo que estamos haciendo es lo que nos maravilla. Y pues bueno, a través de Yusef, que es el personaje principal, que lleva una vida calmada, es un chico sensible de su casa, zapatero. Pues bueno, se cuestiona el día de su cumpleaños debido a un regalo que le da su padre. Si realmente es feliz con lo que hace y bueno, a través de sucesos que le ocurren en esta primera parte, que es el regalo de su padre y la muerte de su mejor amigo, pues bueno, él decide que es momento de enfrentar sus miedos y seguir un sueño que ha tenido precisamente. Un sueño que lo ha seguido durante toda su vida y que siempre termina en lo mismo con la palabra Amai, que es el título de la novela. Ya en el segundo capítulo, en la segunda parte del libro, emprende su viaje, conoce por primera vez el amor, los amigos, la traición, la desconfianza en el mundo que tanto caracterizó los consejos de su padre durante toda su infancia. Y para la tercera parte ya nos muestra un poquito la cara oscura de la vida y de las dificultades a las que uno se enfrenta precisamente cuando comienza a encontrar aquello que estaba buscando, las reflexiones. Pero realmente lo importante no es tanto los hechos, sino las reflexiones que hace Yusef sobre lo que le está pasando, la manera de ver todo su entorno. Ya para la cuarta parte, Yusef encuentra un poco de regocijo porque conoce la nobleza del ser humano, comienza a ser ayudado por otras personas, pero también ya, bueno, en esta etapa de sosiego conoce lo que es la ambición. Entonces es cuando, después de reflexiones muy profundas, muy filosóficas sobre cuando uno está pasando por vicisitudes y se encuentra en una época difícil, viene esta calma y entonces él comienza a querer más y más. Ya para la quinta parte ya nos presentan bien lo que es el amor, lo que es una compañía, una persona con la que quieres estar, que te inspira, que te conmueve, pero al final de cuentas ya en la sexta parte, que es precisamente donde se explica todo el significado de Amagi, pues ya uno se da cuenta que realmente todo está en su lugar y que si uno se pone a pensar, hay una chispa en cada día, en la rutina, en todo. Entonces uno siempre regresa a su lugar, a sus raíces y más que nada de esto trata el libro. Amagi, un libro que de acuerdo con la crítica reúne la magia del principito y también lo exótico de las mil y unas noches, ¿no? Yo comparto un poco esto, pero realmente me parece, a mí me recordó mucho novelas como Siddhartha de Germán Gess. Entonces creo que es una versión un poco más romántica de esa novela, por eso digo, si alguien quiere leer un libro que le cambie la vida, que lo haga realmente maravillarse de su entorno, puede empezar con Amagi. Y además déjeme decirle que Editorial Suma de Letras se ha visto, mire, de veras que es una edición de lujo la que nos está presentando y que va a ser el obsequio, ¿verdad?, para nuestro auditorio porque tiene, mire, tiene una pasta dura que es la que cubre a este libro independientemente de que usted se la pueda quitar para poderlo leer. Extraordinario el libro. Es un libro que, como bien nos comenta Hanna en esta ocasión, para las personas con sensibilidad pues les puede cambiar significativamente la vida. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más quizá las promociones de la tienda, tenemos ahorita el 30% en la Editorial Paidos, Tuskets también tenemos varios títulos a partir del 15% de descuento y pues que nos visiten. En las dos direcciones, ¿verdad? Claro. Una que es en prolongación corregidora número... 350. 350, álamos segunda, tercera. Tercera sección. Álamos tercera sección, sin problemas de estacionamiento, ya lo saben, no tienen ningún problema de estacionamiento y si no, bueno, pues también ahí en Juriquilla la nueva sucursal que tiene pues la librería El Sótano. Usted está interesado en llevarse uno de los tres ejemplares que en esta edición de lujo Editorial Suma de Letras trae para usted en esta ocasión a Maggie, una extraordinaria novela. Bueno, pues en este momento se va Hanna a contestar sus llamadas, marque usted con el compromiso. Ponga muy bien, ponga mucha atención. Uno, no se ha ganado usted ningún premio anteriormente. Cualquier persona que se ha ganado un premio anteriormente no puede participar. Dos, que en una semana lo vaya a recoger. Y tres, que sea un romántico o una romántica que quiera que este libro le cambie su vida. Con esos tres puntos le doy el teléfono, el 800-7100. Y Hanna, pues entonces ahorita nos vemos. Claro que sí. 800-7100, esperamos sus llamadas. Le puedo asegurar que es una lectura extraordinaria como todas las que semana a semana la librería El Sótano trae para usted. Corte comercial. Volvemos. Y fíjese usted, a la crisis que atraviesa España como consecuencia del primer caso de ébola que afecta a una enfermera esto en Madrid, ahora se le suma otro, otro problema, ya que ningún médico titular quiere atender a la paciente que se encuentra ingresada en el Hospital Carlos III de la capital de ese país. Los argumentos que esgrimen los galenos es que no han sido capacitados lo suficiente para atender este tipo de casos y exigen a las autoridades sanitarias españolas la formación suficiente para evitar contagios al momento de atender a los pacientes afectados. En este caso, una colega, bueno, pues es muy lamentable, ¿no?, muy lamentable que los mismos médicos estén negando la atención a una colega que se encuentra afectada por el ébola. El mismo caso que por 1985, a mediados de los 80, finales de los 80 se dio con el tema del SIDA, donde decían que hasta en el aire se podía transmitir el virus de inmunodeficiencia humana. Ahora, el ébola, ante el desconocimiento, si se puede contagiar a través de animales, por eso sacrificaron al perro de la paciente que se encuentra, dicen, gravemente enferma, bueno, pues ante esto, bueno, pues los médicos no quieren ni siquiera entrar a la habitación. Terrible, ¿verdad? Bueno, pues vamos con Jane García, que ya nos tiene a las tres ganadoras del obsequio, extraordinario obsequio que esta ocasión trae para usted, la librería El Sótano. Se trata de esta novela a Maggie. Jane, ¿quiénes son las ganadoras? Gracias. Bueno, la primera ganadora es María Angélica Pérez Ríos, de la Colonia Villas del Sol. La segunda ganadora es Denis Chanana Ramírez, de Fraccionamiento Tulipane. Y la tercera ganadora es Marta Mendoza de Anda, de la Colonia Palma. Les recordamos que tienen que pasar a la librería con copia de su IFE. Y, pues bueno, a partir de las 5 de la tarde ya podemos estarles entregando sus ejemplares. Y bueno, les recuerdo que tenemos ahorita la promoción de compras arriba de 800 pesos, bueno, desde 800, más 40 pesos. Les regalamos uno como este. Un morral de este que, bueno, con la leyenda, soy lector, claro que sí, por supuesto, pues comprando en la librería El Sótano. Bueno, libros, gran variedad de títulos, desde literatura infantil, juvenil, biografías, de todo tipo, ¿no? Hay de lo que se puede conseguir en la librería El Sótano, material didáctico, lo más vendido, novedades, todo eso. Además de que también puede conseguir en la librería El Sótano, música, videos, obsequios. Es todo un mundo en sus dos direcciones. Una que está, ya lo sabe, la más conocida de todas, que es la de Prolongación Corregidora Norte, número 350, Álamos, tercera sección, y la nueva, la sucursal que se encuentra en Juriquilla, en la Plaza Urban Center. ¿Te puedo molestar de nueva cuenta, Hane, con los nombres de las ganadoras? Claro que sí. Les repito, la primera sería María Angélica Pérez Ríos, la segunda, Denise Chanona Ramírez, y por último, Marta Mendoza de Andal. Y además destacando que, de veras, en esta ocasión, los editores, Suma de Letras, se han visto originales con la presentación de este libro. Usted que en ocasiones ha batallado con la pasta dura de los libros, para leerlo sobre todo, bueno, pues, la pasta dura prácticamente se desprende. La puede usted dejar mientras lee el libro y continúa con su pasta blanda y puede leer este libro, que es, pues, como bien nos lo ha comentado Hane, bueno, pues, es un libro que, si usted es sensible, si usted, pues, quiere y lo permite, pues, le puede cambiar la vida. Hane, ¿algo más o nos vemos ya la próxima semana? Nos veremos la próxima semana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿eh? A usted. Y, bueno, y, pues, como siempre, recordándoles que la librería El Sótano, como siempre, usted le da un servicio al pie de la letra. Librerías El Sótano, ahora más cerca de ti. Tenemos gran variedad de títulos, literatura infantil y juvenil, libros de texto, material didáctico, lectores electrónicos, videos y música. Visítanos en El Sótano Querétaro, Avenida Prolongación Corregidora Norte, número 350, Álamos, tercera sección. Y en El Sótano Juriquilla, en la Plaza Urban Center, Boulevard Jurica La Campana, número 899, local 28A, Planta Alta.